No está el cielo, en esta noche negra, no lo veo. No está el cielo, entonces no hay peligro, podré retornar. Sin valor ni miedo me pierdo, piérdete, de recuerdos, de proyectos, de las ganas, la ubicación, la identidad. Me cansé de saber dónde estoy, no quiero mapa ni GPS, quiero ir donde estén más altas las olas, más espesas las selvas. ¿Saber que estoy por un punto? Los mapas engañan, no me interesan. Quiero llegar a un lugar donde no reconozca los árboles, ni las calles, ni las estrellas, a un mar con lejana niebla, donde no vea el inicio del cielo. Perderse es una sorpresa, viajar sin horarios, ir, volver, llegar, estar perdido. La libertad está en perderse, y me pierdo para encontrarme, quizá no deba buscarme, sino ser un hallazgo. ¿Estamos tan cansados de memorizar nuestros caminos? ¿Es por temor a perdernos? Piérdete, no mires dónde estás. ¿Es tan pequeña ya la tierra? ¿Y a la vez es tan grande que no podremos conocerla siguiendo una carretera? ¿Puedo ser libre sin perderme? ¿La libertad abraza, mese, enamora? ¿Es un rumor seductor? ¿O será solo imaginaria? ¿Quién la inventó? ¿Un libre o un esclavo? ¿Podría haber sido un amo? ¿Sabría que cada uno la entendería a su manera? ¿Dónde están los libres? ¿Porque si escribo, aprisiono momentos? ¿Y tal vez debería dejarlos sueltos? ¿Para que solo me rozaran a ratos? ¿Porque quiero vivir lo que aún no he imaginado? Tu música no silencia mi voz Aunque subas el volumen a lo más alto Me escuchas como un punto en tu mapa Mantén tu atención en alerta Para que entiendas mi tenue susurro La evolución ha roto La evolución ha roto